Muy buenas amigos y seguidores de Música Estrado Bueno, hoy os voy a enseñar las nuevas guitarras que ha sacado la marca Admira Estas guitarras están fabricadas en Indonesia y la verdad es que tienen muy buena pinta El otro día me pidieron que presentara alguna guitarra que fueran de gama más económica Y que sonaran muy bien, pues la verdad es que esta tiene muy buena pinta y las vamos a ver Así que vamos a ello Bueno, aquí os presento la nueva creación de Admira Esta es una de las creaciones más importantes que acaba de hacer Es la Mira Tova La Mira Tova está fabricada en la tapa de acacia de Indonesia Y también el aro y los fondos también son de acacia Luego el brazo es de meranti Luego los clavijeros, pues como estáis viendo, son clavijeros plateados con su palomita en blanca Y el diapasón y el puente son de teca Los ribetes son en negro Y por último, decir que este acabado en satinado y este color de guitarra Pues le hacen que le dé una belleza bastante buena a la guitarra Su precio, pues su precio ha salido ahora en 110 euros La verdad es que la guitarra merece la pena No pesa mucho, es bastante ligera Y por el precio yo creo que merece la pena probarla e invertir en ella Así que los que queráis podéis estar invitados aquí a pasar por Música Strauss a probarla Aquí tenemos la segunda creación de admira fabricada en Indonesia Que es la admira java Como estáis viendo, esta sube un poquito en calidad en cuanto a la madera Ya que tenemos una madera de abeto El brazo sigue siendo de meranti Los clavijeros son similares a la admira tova Pero tiene el diapasón y el puente también en teca Y el aro y los fondos son de magnolia indonesia Que decir, porque su acabado también es un acabado en satinado Bastante bonito y que es muy ligera Su precio, pues esta está en 115 Así que también os invito a que vengáis y la probéis Aquí, en Música Strauss Aquí la tenemos Esta es la admira lena Lena amplificada Esta admira lena amplificada También de Indonesia Costa de un afinador Que no te hará falta para nada tener amplificadores de aplicaciones Ni otro tipo de afinadores Ya que la vas a poder afinar desde aquí Y la innovación de esta guitarra Mejora en cuanto a la tapa y a la hora y los fondos Ya que la tapa es de abeto Y el aro y los fondos son de caoba El brazo sigue siendo de meranti Y el diapasón y el puente son de teca La guitarra tiene este acabado en satinado Que la verdad es que es muy bonito Y es bastante ligera Así que, bueno, también tiene unos clavijeros Emplateados como las otras tres guitarras Y su precio está en 165 Así que nada, os animo a que vengáis por aquí Por Música Strauss Probéis cada una de las tres Y me digáis si os gusta esta guitarra Fabricada en Indonesia Y una nueva innovación de admira Así que nada, nos vemos en próximos vídeos